Las travestis como un cuerpo político y su direccionamiento. Sin olvidar nuestras demandas más urgentes, no a la civilización homosexual que bloquea las travestis despolitizadas. Esto no es performa. Porque no soy una sirena sin cola, porque las sirenas tienen cola. Como una sirena que no sabe nadar, yo más bien pienso en el salmón, que nada contra la corriente toda la vida. Nosotras rompimos la utopía realizada, la salida del binario, transformándonos en la acción rebelde, rebeldía enferma entre el grito travesti. Yo todavía tan travesti y tan rabiosa, en la marginalidad apenas brillo, circo pobre de la pobre hechizada, la tragedia marginal entre el sida y el cariño malo.